Preparación de las popietas de pollo en salsa de banano Llevamos las almendras al agua caliente por unos minutos para luego retirarles la cáscara Aparte, marinamos la carne de cerdo molida y reservamos Salteamos la tocineta con un poco de harina de trigo para que tueste y reservamos Luego, procedemos a armar las popietas Sobre la pechuga de pollo abierta esparcimos huevo batido, polvo de bizcocho, carne molida, almendras peladas, tocineta y pimentón Luego enrollamos en papel aluminio, también en papel chicle y lo llevamos a cocinar en agua aromatizada con especias por unos minutos Para la salsa de banano, pelamos los bananos y los partimos en láminas Los llevamos al fuego con dos cucharadas de azúcar hasta que se caramelicen Mientras tanto, hacemos un guiso con tomate y cebolla para las tortillas mexicanas Ponemos un poco de aceite en una sartén y salteamos también los champiñones Volvemos a los bananos y agregamos la piña Un poco de brandy o ron Añadimos leche, crema de leche y dejamos cocinar por unos 8 minutos aproximadamente Al picadillo de cebolla y tomate le agregamos los champiñones, el maíz tierno y revolvemos Retiramos las popietas del agua y las porcionamos Para servir, hacemos un espejo de salsa de banano Ponemos las popietas y acompañamos con las tortillas mexicanas Que van rellenas con el guiso del tomate, la cebolla, el maíz tierno y los champiñones ¡Gracias! ¡Gracias!